Muy buenas tardes, ya está todo preparado para recibir a los Reyes Magos con esas cabalgatas durante la tarde y vamos a disfrutarlas junto a los pequeños porque la situación va a estar muy tranquila. Eso sí, fresquita, vamos a tener que ir bien abrigados. Esta tarde, lo que nos queda de jornada de domingo, se esperan los cielos cubiertos, pero no precipitaciones y también esas temperaturas que están alcanzando valores de 7-8 grados de máxima son ligeramente inferiores a los de ayer los registros. Y el viento, ese viento de suroeste que durante la mañana, esta primera mitad de la jornada, se ha mantenido con rachas intensas y poquito a poco va perdiendo fuerza. Ya estamos notando como todavía sopla con alguna racha más intensa, pero poco a poco está perdiendo intensidad. Y en las próximas horas, sobre todo ya de cara a las cabalgatas, la situación va a ser que el viento va a ir perdiendo cada vez más fuerza. Las temperaturas, lo que comentaba, esas máximas que han perdido algún grado respecto a ayer y esta noche, las mínimas y ya de cara a la previsión para mañana, esta noche las mínimas van a ser más suaves. Y mañana lo que vamos a tener es una jornada muy tranquila. Y en el resto de España, situación más complicada todavía, donde estaba activado hoy el aviso naranja por esas rachas de viento intenso de suroeste, en el litoral atlántico de Galicia y también en toda la parte de la cornisa cantábrica, incluida también la cordillera cantábrica. Esas rachas mañana activan el aviso rojo. Así que se esperan de nuevo rachas de más de 100 km por hora y precipitaciones que también a lo largo de la tarde podrían alcanzar no solo al extremo noroeste, sino también adentrarse un poquito más hacia el centro, llegar a la Sierra de Cáceres, incluso lo que comentaba, alguna gota también en el sistema central que nos podría alcanzar a nosotros. Cielos variables en el interior peninsular y ambiente mucho más despejado hacia el sudeste. Y las temperaturas mañana van a subir en general, lo notaremos en nuestra comunidad, lo que comentaba esas máximas, y también en todo el interior peninsular. Y para los próximos días en nuestra comunidad vamos a ver por qué llega otro frente. Ya de cara al martes nos irá dejando precipitaciones en puntos de la sierra y podrían acercarse hacia el sur, pero en principio solo se esperan cielos variables hacia el sudeste y en la capital. Para el miércoles también cielos cubiertos, sobre todo en la parte más occidental de la comunidad, en el resto cielos variables y de cara al jueves esperamos también ese mismo ambiente de cielos variables más cubiertos en puntos de la sierra, donde a lo largo de estas jornadas hay más probabilidad de que se escape alguna gota dispersa. Y en cuanto a las temperaturas, mañana ganamos grados, en la noche del martes al miércoles, aunque vemos que las máximas van a seguir subiendo más o menos en estos días de forma suave, las mínimas durante la madrugada, del martes al miércoles vuelven a descender, nos volveremos a quedar con valores de heladas débiles, en torno a 1 o 2 grados. Pero hoy lo que comentaba, todavía seguimos con esa situación, así que aunque va a ser una tarde fresquita vamos a poder disfrutar de esas cabalgatas y recibir como se merece a los reyes magos para que nos dejen mucho gusto.